Gracias papá Dios Para agradecerle Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerle Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Señor Gracias Maestro Gracias, Jesús Levanto mis manos Para agradecerle Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias papá Ayúdame más por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor